Nosotros somos una institución que nació ligada primero al efecto de la mitigación de uno de los problemas más importantes que ha tenido la Argentina en materia de producción agrícola, que fue la erosión de los suelos y con un sistema, una forma de producir que lo caracterizó primero deteniendo ese grave flagelo y después colaborando en gran medida a capturar carbono en el suelo, a aumentar el contenido de materia orgánica, a emitir muchos menos gases de efecto invernadero y hoy por hoy estamos como más que nunca fuertemente vinculados con una segunda etapa de este sistema de producción en siembra directa que llamamos ahora, donde hemos puesto el foco en la biología de los suelos, o sea, estamos yendo mucho más que hablar de siembra directa y estamos tratando de ir hacia suelos cada día más sanos, permanentemente cubiertos con cobertura vegetal y justamente secuestrando carbono de la atmósfera, contribuyendo en gran medida a lo que de alguna manera están proponiendo desde agricultura. El modelo que ha estado desarrollando a Presid y que está potenciando es una solución para el combate contra el cambio climático. Sí, claramente nosotros, como lo dice de alguna manera esa declaración, somos parte de la solución y no del problema, somos realmente un país que hoy en día tiene y todavía tiene mucho por desarrollar herramientas de secuestro de carbono, de captura en una agricultura cada vez más virtuosa sin resignar producción, logrando de alguna manera ese tan ansiado balance de carbono neutro y realmente para nosotros en ese sentido sería de gran ayuda que digamos como nación vayamos con este mensaje.